Si se fijan bien el intervalo en que entre cada complejo es constante. Eso quiere decir que está en un ritmo normal. Eso quiere decir que está en un ritmo normal. ¿Ya? La arritmia es una alteración del ritmo cardíaco. Es cuando el corazón se sale de su ritmo normal. Y hay arritmias de diferentes tipos. Por ejemplo, esta que grafico acá. Si se fijan bien, ha perdido toda la arquitectura normal del ciclo cardíaco. La onda P, el complejo QRS, la onda T. Todo eso se ha perdido. Y acá vemos más bien como si fuera un serrucho. Con intervalos irregulares y no reconocemos ninguna de las ondas. Esto es lo que se conoce como una taquicardia ventricular. Un tipo de arritmia que potencialmente puede ser fatal. Y acá tenemos cómo viene el corazón latiendo normalmente. Miren cómo cambian unas agujas. ¿Ya? Similar. Pero miren cómo va cambiando el eje por el cual discurren. Acá se ve más claramente. Cómo se agranda y se acorta los complejos. Y es totalmente diferente a lo que está acá. Esto es conocido como torsión de puntas. Y esto es conocido como fibrilación ventricular. Ambos ritmos de paro cardíaco, ambos ritmos mortales. ¿No? Tenemos otros tipos de arritmia. Acá sí se ve el complejo, pero no se ve la onda P, sino más bien esta irregularidad. Y los intervalos irregulares. Esta es una fibrilación auricular, arritmia muy frecuente en el adulto mayor que produce accidentes cerebrovascular isquémico, por ejemplo. Y entonces para estas arritmias tenemos los antiarrítmicos. Y Bohan Williams ya hace muchos años propuso esta clasificación de acuerdo a su mecanismo. Como las drogas de tipo 1, como la quinidina y la procaína. Las de tipo 1B, lidocaina y la fenitoína. 1C, la flecaínida. Grupo 2, los bloqueantes simpáticos o los beta bloqueadores. ¿No es cierto? Grupo 3, la miodarona y el sotalol. Y el grupo 4, los calcio antagonistas como el verapanilo y el diltiasec. Los diintropirínicos no son antiarrítmicos. Hay otras drogas que antes o después aparecieron pero no caen en esta clasificación. Por lo cual es cuestionada esta clasificación. Como es la digoxina, una droga muy antigua que tiene un efecto antiarrítmico. La adenosina, que es una droga que ya no es tan moderna, que ya tiene algunos años, pero no está dentro de la clasificación, por ejemplo. Y tenemos que para ello debemos saber que existe el potencial de acción de la fibra muscular y que hay movimientos iónicos a los diferentes niveles de este ciclo. Este potencial de acción es diferente en las diferentes alturas o células del tejido de éxito-conducción y que a su vez son diferentes de las células responsables de la contracción, del miocito propiamente dicho. Pero esta es una representación esquemática del potencial de acción que engloba todos los potenciales. Y tenemos que la fase cero se caracteriza fundamentalmente por el ingreso de sodio. Este ingreso de sodio cuando se bloquea son las drogas del grupo 1, sea 1A, 1B o 1C. Las moléculas que actúan a nivel de la fase 4 del potencial de acción, que actúan bloqueando el ingreso de calcio a la célula, son las drogas del grupo 2. Las drogas del grupo 3 evitarán la salida del potasio de la célula. Son las células del grupo 3. Y finalmente, perdón, he cometido un trazo error. Las células del grupo 2, y me guía del calcio que estaba acá, son los beta-bloqueadores. Y las células del grupo 4 son los calcio-antagonistas, que actúan sobre la fase 2 del potencial de acción. Esto es lo que no me gusta de este modelo de presentación, que no puedo darle zoom a la diapositiva. Acá están las diferentes drogas clasificadas de acuerdo a su grupo. Las cuatro primeras del grupo 1A actúan sobre los canales de sodio rápidos. Luego, están los del grupo B, procaína, disopiramida, que tienen una alta afinidad por los canales de sodio también. Y finalmente, los del grupo 1C, como la flecainida. Pero no tienen acción solo sobre este canal de sodio, esta corriente de sodio. Sino que... Las drogas del grupo 1B también tienen un efecto de grado moderado sobre las corrientes de potasio. Y las del grupo 1C tienen una baja actividad sobre los canales de potasio. Pero no es solo eso. También actúan a nivel de diferentes tipos de receptores. Pueden actuar a nivel de receptor muscarínico, como la disopiramida y la quinaidina. O pueden actuar a nivel del bloqueo beta, además del bloqueo de los canales de sodio, como es el caso de la propafenona. O bloquear los receptores de tipo alfa, como el caso de la quinaidina. Las células, el grupo 2, que son los calcio antagonistas, el verapamilo y el diltiacen, bloquean las corrientes de calcio fundamentalmente, siendo alta la del verapamilo y la del verapamilo y moderada la del diltiacen. Pero además tiene el bepridil una actividad sobre el receptor, sobre los canales de potasio. Pero el verapamilo tiene una actividad moderada a débil sobre el receptor alfa adrenérgico. Miren cómo se combinan. Entonces, no es solamente el efecto principal que lo cataloga, sino tienen otros efectos, otros mecanismos de acción antihipertensivos. Y fíjense la miodarón. Es una molécula que a mí me gusta mucho, ¿ya? Porque si bien actúa de manera importante y significativa sobre los receptores de potasio, evitando su salida, tiene un efecto también moderado sobre el receptor alfa y beta adrenérgico y en menor volumen sobre el receptor de calcio y los canales rápidos de sólido. O sea, actúa sobre todos. Tenemos el propanolol, que es un tipo de beta bloqueador. La adenosina fundamentalmente interesa el bloqueo de los receptores beta. La atropina, que es considerada también un antiarrítmico o tiene una actividad antiarrítmica, bloquea los receptores muscarínicos a nivel cardíaco. La adenosina bloqueará, actuará fundamentalmente como un agonista de la formación de adenosine trifosfato, ¿no? Y la adenosina tiene una acción sobre la bomba sodio-potasio-atepeasa, pero su actividad antiarrítmica la ejerce fundamentalmente a través del receptor de tipo muscarínico. Y todo esto se va a expresar en efectos antiarrítmicos clínicos de diferente tipo y sobre alteraciones electrocardiográficas de los diferentes segmentos. Entonces, las drogas del grupo 1 que van a bloquear los canales de sodio pueden prolongar la del grupo 1A, el potencial de acción, la repolarización y los intervalos PR, QR, SQT pueden alterarse y hay una mecánica, un intercambio intermedio para esto. Las del grupo 1B se reducen y se acorta el potencial de acción. El primero lo prolonga, ¿no? Pudiendo acortar la repolarización y esto se ve viendo el QT acortado. Tiene una actividad rápida, actúa de manera rápida. Las del grupo 1C tienen poco efecto. Sobre el potencial de acción. Y la repolarización también es poco alterada. Se prolonga el PR, el QR, S, pero no se altera el QT y tiene una actividad de inicio lenta, una cinética lenta. Las del grupo 2, los beta bloqueadores, ya sabemos, son los beta bloqueadores, son simpaticolíticos, disminuyendo pues el automatismo del nodo sinusal y la velocidad de conducción de la fibra muscular del tejido de éxito conducción. Las drogas del grupo 3 como la amiodarona y la adronanedrona, que es la más moderna de este grupo, van a bloquear los canales de potasio fundamentalmente y prolongarán el potencial de acción. Aumentarán el periodo refractario efectivo porque actúan sobre la fase 3 del potencial de acción. Pero tienen un efecto antiadrenérgico como lo mencionamos y actúan sobre la fase 0 y sobre la fase 3 del potencial de acción también. Las drogas del grupo 4, el diltiacen, que son los antagonistas de los canales de calcio, enlentecen la conducción a nivel del nodo aurículo ventricular, permitiendo que el corazón tome nuevamente el mando de la frecuencia cardíaca y se lo quite al lugar donde se ejerce el efecto antiarrítmico. El grupo 5 es un grupo heterogéneo de drogas. La atropina, la digoxina, la IVA, bradina, la rana o la sina, que tienen diferentes maneras de actuar como antiarrítmicos. Más de lo que ya hemos hablado, que actúan sobre qué fase del potencial de acción. Y esto quería ver, a ver si puedo agrandar esto. No puedo agrandar estas imágenes para poder explicarlas. Muy bien, creo que lo achiqué más, perdón. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Doctor, ¿le puede dar clic derecho y acercar para que se vea más grande? A ver, vamos a ver si es que puedo. Porque le doy clic derecho y nada. A ver, clic derecho. Y me sale un menú que no está en la agrandar. Doctor, ¿qué vamos a hacer, pues? Las principales contraindicaciones de la disopiramida es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y el QT largo. Igual que de la flecaínida, insuficiencia cardíaca, la hipertrofia ventricular. Cuando el QRS es ancho, está contraindicada. Cuando la depuración está disminuida, menos del 50. ¿No? La propafenona está contraindicada en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En la cardiopatía isquémica, ¿no? Está contraindicado cuando el QRS es prolongado. El sotalol está contraindicado en la insuficiencia cardíaca, en la hipertrofia, en el QT largo. ¿No? En los casos de que hay alteración de la concentración de potasio. O cuando la depuración está significativamente disminuida. Los casos de la miodarona hay que tener mucho cuidado con el QT largo fundamentalmente. Y los casos de la dronaderona hay que tener cuidado con la insuficiencia cardíaca, con el QT largo. ¿Ya? A ver. Diferencias en su fármaco cinética. La mayoría tienen una biodisponibilidad elevada, excepto la propafenona. Por lo cual debemos tener cuidado al administrarla con medicamentos, con medicinas. Cuidado con la miodarona, sobre todo cuando se administran conjuntamente con alimentos que contienen yodo. ¿Ya? Hay que tener, el DILTIACEN tiene una biodisponibilidad muy baja también. Entonces, estos medicamentos hay que tener cuidado en cómo se administran. Y hay que titularlos y hacer el seguimiento para ver si hacen el efecto que esperamos de manera rápida. La unión a proteínas suele ser variable. Por lo cual, subir a media de estas es muy variable de cada una de ellas. Pero nos interesa mucho el tiempo de vida media. Y fijémonos en la vida media de los más usados. ¿Dónde están los beta bloqueadores acá? Justo, no está los beta bloqueadores que quieran. Bueno. Lo del grupo 1 y 2 se utilizan poco. Lo del grupo 3. La miodarona, fíjense que tiene un tiempo de efecto de hasta 110 días. Por eso, cuando suspendemos la miodarona, muchas veces el efecto persiste en el tiempo y el paciente sigue con la arritmia controlada porque todavía hay amiodarona en su cuerpo. El SOTALOL es de 12 horas. Y el que tiene la acción más corta son los del grupo 1A generalmente. El DILTIACEN también tiene un tiempo medio de 3 a 6 horas. Lo cual es una actividad intermedia. La excreción generalmente es a nivel renal en diversos porcentajes. Siendo el que menos se elimina por vía renal. La propafenona y la lidocaína, la ibutilide y el verapamilo. Seguidos del DILTIACEN que tiene una eliminación preferentemente por vía digestiva y hepática. En cambio, son preferentemente eliminadas por la vía renal. Los beta-bloqueadores que no están en este cuadro se eliminan fundamentalmente por la vía renal. Todos tienen diferentes acciones sobre la velocidad de conducción al nivel del nodo sino auricular dependiendo de la dosis que se administre. Pero la flecainida, la lidocaína y la mexiletina carecen de efecto a este nivel. Los efectos sobre el periodo refractario a nivel del nodo auriculoventricular que mantienen a la célula que no puede ser reestimulada. Este efecto es importante con la adenosina y seguida de moléculas como la amiodarona, el DILTIACEN, el ESMOLOL, el PROPANOLOL, el SOTALOL y el VERAPAMILO. Y carecen de este efecto la lidocaína, la mexiletina y el DOFETILIDE. De estas medidas nos interesa el intervalo QT, porque cuando se prolonga el QT se producen arritmias que pueden ser fatales. Y acá hay que tener cuidado con la amiodarona, que es el que más hace esto, seguido del SOTALOL, la PROCAINAMIDA, el IBUTILIDE, el DOFETILIDE y la DISOPIRAMIDA. Son moléculas que hay que tener cuidado. El otro cuidado que hay que tener es con el intervalo PR. Cuando se prolonga el PR puede producirse bloqueo auriculoventricular y de repente tengamos que poner un marcapaso. En este caso el intervalo QT produce arritmias ventriculares tipo fibrilación ventricular y torsión de puntas. Y entonces la adenosina es el que más bloquea el intervalo PR, porque actúa sobre la conducción del nodo AB. Pero este es fugaz y transitorio. Fugaz y transitorio, pero asusta. Cuando colocan esta, la adenosina, las ampollas de manera rápida en plena taquicardia paroxística, muchas veces lo que ven que el paciente hace es una pausa. Y hay unos segundos que el corazón deja de latir. Y por el contrario, el corazón del médico, del cardiólogo que está viendo el monitor, comienza a latir taquicárdico. Del estrés, pero a los pocos segundos cuando se metaboliza la adenosina, que tiene un tiempo de vida media muy corto, escasos segundos, entonces el corazón comienza a latir en su ritmo normal y nosotros comenzamos a latir también en ritmo normal los médicos tratantes. Acá hay que tener especial interés con moléculas como los beta bloqueadores que pueden producir bloqueo aurículo ventricular, que son los más frecuentes. Las moléculas se podrán utilizar, la adenosina exclusivamente en la taquicardia supraventricular, la amiodarona puede utilizarse en taquicardia supraventricular o ventricular, el diltriacen y el verapamilo en taquicardias supraventriculares, la lidocaína en taquicardia ventricular, en arritmia ventricular. Entonces cada medicamento actúa preferentemente sobre un tipo de arritmia y hay drogas que más bien hacen la excepción como el caso de la amiodarona que actúa sobre ambos tipos de episodios. Luego tenemos el bloqueo de los conductos de sodio dependiendo del tipo de molécula, es el primer cuadro ya desagregado, la actividad sobre el periodo refractario, este cuadro ya está desagregado del primero. La eficacia relativa de los fármacos adaptada, las del grupo 1A, lo que veíamos hace un rato, fundamentalmente en fibrilación auricular y arritmias ventriculares. El grupo 1B, arritmias ventriculares. El grupo 1C, en arritmias de reentrada nodal, en Wolf-Parkinson-White, en arritmias ventriculares. Las del grupo 2, en fibrilación o flúter auricular. Las del grupo 3, fibrilación, flúter auricular y arritmias ventriculares. Las del grupo 4, fibrilación, flúter auricular. La adenosina en las taquicardias supraventriculares, fundamentalmente en la taquicardia de reentrada nodal o en la taquicardia ortodrómica. Y el magnesio que se le atribuye cierto efecto antiarrítmico en las arritmias ventriculares, tipo torsales puntas. Hay medicamentos antiarrítmicos que tienen efecto proarrítmico y que generalmente está relacionada a la prolongación del QT. Por eso puse énfasis en señalar las drogas que prolongan el QT. Y acá tenemos la quinidina, el sotalol, la procaína amida, la amiodarona, el libutilide y el dofetilide. ¿No? La adenosina es un tipo especial, como ya les mencioné, de antiarrítmico. Es un nucleócido endógeno que lo administramos por vía parenteral, actúa a los segundos y se inactiva rápidamente, ¿no? Produciendo un dromotropismo negativo y reordenando los latidos cardíacos. La adenosina se utiliza pues en las taquicardias supraventriculares de tipo reentrada del nodo, como ya se los he dicho. La digoxina, en cambio, produce bloqueando la bomba sodio-potato-Ciotepeasa. El intercambiador sodio-calcio participa en la regulación del sodio y del calcio intracelular al haber sido bloqueado esto. Pero esto que hace esta bomba sodio-potato a nivel del tejido de éxito-conducción enlentece la frecuencia cardíaca, disminuye el periodo de refractario a nivel auricular, ¿no? Disminuye la velocidad del tejido de conducción a nivel del nodo AV y no tiene mayor efecto a nivel infra, por debajo del nodo auriculo-ventricular. La dronanerona es la última de las drogas, tiene un efecto de clase de tipo 3, bloquea las corrientes de potasio y es la alternativa a la miodarona, porque la miodarona, además de tener un efecto proarrítmico, como lo he mencionado, produce fibrosis pulmonar, hepatopatía, fotosensibilidad, hiper o hipotiroidismo, ¿no? Y por lo tanto produce reacciones adversas frecuentes. Bloquea los múltiples canales de potasio, ¿no? Ralentizando la frecuencia cardíaca y ventricular, prolonga la despolarización diastólica autonómica, prolonga el QT, y esto va a hacer de que la arritmia sea normalizada. Bloquea además los canales de sodio, bloquea los canales alfa y beta, bloquea los canales de calcio, tiene actividad antisquémico y antifibrilación auricular, ¿no? No tiene mucho impacto sobre la defunción sistólica, puede utilizarse en insuficiencia cardíaca monitorizado, pero no es la mejor elección, no produce fibrosis pulmonar, perdón, produce fibrosis pulmonar, y tiene una vida media plasmática larga, pero no tan larga como la miodarona, y tiene efecto sobre las hormonas tiroideas. Estas tres que están en rosado, si bien es cierto que las tiene, pero son en menor frecuencia e intensidad que la miodarona. Muy bien, jóvenes, eso es todo. 4 y 20, hora inglesa, hemos terminado. Preguntas. ¿No hay preguntas? Genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!